Vamos a hacer ahora un frite de cordero al estilo de Pedraza. De Pedraza, sí. Ahí tenías una casa preciosa que se te quemó. Se me quemó. Y no tengo posición económica para rehacerla. Bueno, pero Pedraza está considerado como un monumento histórico. Sí, es un conjunto, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, que se puede llamar conjunto histórico monumental, por ejemplo. De tu casa, bueno, te puede echar una mano el ministerio, ¿no? Eso espero. Haré una solicitud un día de estos. Vaya ayuda. Sí. El frite de Pedraza, que me lo enseñó a hacer la señora Pepa, que por cierto tenía una hostería en la Plaza Maravillosa, se hace con cordero, que se rehoga primero en aceite. El aceite esta vez es como la cantidad de un vaso de vino, no de agua, lleno de aceite. Entonces, lo primero que hacemos es rehogar. Me voy a separar. Sí, sepárate. Bueno, tiene los bordes muy altos, ¿eh? A mí yo es que me quemo muchísimo. No sé cómo lo hago. Eres proclive a quemarte. Bien, ¿qué más? Pues mira, una vez rehogado, que lo estamos rehogando, vamos a añadirle... Soy pesadísima, pero sin sal, sin sal. Lo has puesto sin sal. ¿Te apetece a ti poner la sal lo primero? No, no, no. Ah, pues ponla tú. Tengo como una fijación. Ponla, pues si tienes una fijación, eso es muy malo para la mente. Tú empiezas a echar sal. Un poquito más. Un poquitín más, porque luego lleva bastante líquido. ¿Me dejas tu trapo? Sí. ¿No tienes uno tú ahí? No, no. Ah, sí, sí, aquí. Gracias. Inmediatamente vamos a echar ajo y perejil. Sin machacar, como está aquí, ¿no? Eso como está ahí, picadito. ¿Cuántos dientes de ajo, más o menos? Dientes de ajo, perejil, bueno, la cantidad se ha visto, como ese platito, y dientes de ajo, cuatro dientes de ajo picados. Es un guiso, te diré, muy sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que no puede ser más. Además, ya habíamos hecho una caldereta de cordero al estilo aragonés, que era con unos ingredientes un poquitín más sofisticados, si podemos decirlo así. Pero este solo lleva lo que estás viendo, ahora, pimentón, por ejemplo. El pimentón, también poca cantidad, y repetimos lo mismo. El que quiera picante, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Un poquitín más. Y el pimentón, enseguida, vamos a darle unas vueltitas y mojarlo con la copa de vinagre, que es lo único, que yo creo que no va a ser la mitad de la copa. Vamos a empezar echando, espérate un poquitín, un poquitín, que coja bien todos los trozos de cordero el pimentón. Es un plato económico, ¿no? Y el anterior también, o sea, que cocina económica. Sí, 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 súper económico. Porque a las sopas de ajo que hemos hecho antes, si le quitas el jamón, que digamos que es lo más caro. Lo único caro era el jamón, lo demás, imagínate, agua, pan que nos ha sobrado, ajos. Moja ya con el vinagre, por favor. El vinagre tiene que ser muy bueno de vino, ¿eh? Ah, bien, bien. Eso es importante. ¿Así? Así, sí. ¿Ves? Para ya el hervor, el pimentón no se nos arrebata. Tú sí que estás arrebatada. Sí, porque yo en la cocina me arrebato mucho. Y ahora nada más que el agua. Bueno, ahora está la jarra llena, que no pase. ¿Cuánto calculas tú que hay aquí? ¿Litro y qué? ¿Litro y medio? Es que no me importa lo que haya. Lo que quiero es que nada más que te llegue hasta aquí. Ah, o sea, cubrir nada más. Pero cubrir que sobresalga como si fueran montañitas. Ya. ¿Eh? Un poquitín más. Y vamos a cocerlo tapado y con fuego un poquitín más bajo. Oye, Concha. Bueno, tú te... Una cosa sí. Sí, yo creo que sí. Tú te habrás estudiado divinamente tu personaje, como es natural para hacerlo durante tanto tiempo. Y sabías que la santa era muy buena cocinera. Bueno, por lo menos se relacionaba mucho con la cocina. No solo por esa frase que repetimos siempre de Dios también está entre los pucheros. Sino por otras muchas anécdotas. Yo las he leído en un libro, fíjate qué valor tengo, que te lo voy a leer a ti. No, no, valor, nada. Yo no me lo sé todo. De don Joaquín de Entrambasaguas, que tiene muchas anécdotas relacionadas con la santa y la cocina. Por ejemplo, María Bautista cuenta de ella que siendo cocinera, como lo era por sus semanas, como las demás, y estando a la lumbre, fue arrobada, no arrebatada, con la sartén en las manos, la cual no le pudieron quitar hasta que volvió en sí. ¿Esto lo habéis rodado? Es que yo no pude ver toda la serie. Y además era una escena muy graciosa, que quedó muy bien. Me gustaba yo mucho en esa escena. ¿Te gustabas? Sí. A mí me gustaría verlo, porque no lo pude ver, ya te digo. Vamos a ver cómo va. Bien. Mira, la misma santa dice que aunque la mudanza de vida y los manjares me hicieron daño a la salud, que aunque el contento fue mucho, no bastó. Es que la orden era muy estricta. Lo era y lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí. Llevan una vida durísima, sí. También se dice de ella que era tan buena cocinera, o por lo menos tan apañada, que cuando preparaba un huevo parecía que preparaba dos, y como entonces había muy poco alimento, pues... Mira, yo no creo que Santa Teresa fuera muy buena cocinera. Es decir, ella es que todo lo quería hacer muy bien. Era perfeccionista. Y entonces, de alguna manera, para demostrar a sus monjas que también la cocina era interesante, yo creo que por eso dijo esa frase, bueno, pues ella misma se sentía obligada a hacerlo muy bien. Y hay una anécdota muy graciosa de una monja que me parece que se llamaba María de la Trinidad, y que la llamaban Maribobales, porque era la mujer un poco ingenua, que le dijo un día a Santa Teresa, mire mi hija, que lleva tres personas divinas dentro del alma. Y le contestó la monja, ah, pues si llevo tres personas conmigo, será menester que coma para tres. Bueno, yo creo que en lugar de Maribobales eran marilistales, ¿eh? Porque si se tenían que repartir un huevo y una sardina para todas, eran un poquitín frescales también. Vamos a ver. Yo no sé si he bajado demasiado la llama. Yo creo que sí, ¿por qué no lo subes? Bien. Ahora cuando rompa el airbord no tenemos que esperar. Más que quizá este tipo de cordero en una hora a fuego lento se hace, ¿eh? Esperemos. A mí no me gusta mucho el cordero. Yo tengo una receta que te voy a dar, ¿me dejas? Sí. Una receta de mi madre. Una receta de mi madre, sencillísima y económica. ¿Y por qué no la hemos hecho hoy? Bueno, porque no sé, porque no me lo has preguntado. Sí que te lo he preguntado. Te lo digo ahora para rellenar mientras hierve. Sí. Bueno, pues mi madre hace el cordero y que lo hacemos todas las navidades. Entonces es cordero partido sin partir, es decir, con unos cuantos golpes para hacer al horno. Entonces en cada raja se mete una hoja de laurel. Se machaca, también con un poquito de sal, claro está, ajos y perejil. Y entonces eso se le pone por encima, bien extendidito, se frota todo y se mete al horno. Un poquito, con una chispita de aceite, o sea, se rocía un poquito de aceite, porque ya el cordero tiene su grasa. Y se mete al horno. Y al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos, se saca y se le echa un chorro grande de vinagre. O sea, un vaso de vinagre. Y nada más. Cuando está muy caliente, muy caliente, es cuando echas el vinagre que ¡fum! Y entonces lo vuelves a meter al horno y está riquísimo. Y las cabezas así, las cabezas de cordero, que a mí me gustan muchísimo, sobre todo los sesos. Esos son buenísimos, ¿verdad? No me gusta ver la cabeza, no me gusta ver la cabeza. Yo saco la cabeza y me quedo con eso. O sea, no eres como los árabes que se comen el ojo y te lo ofrecen pinchadito en un tenedor, como el bocado exquisito. No, a mí me gusta. Me iba a decirte una tontería bonísima. A mí los ojos que me gustan son los del besugo. Sí, bueno. Entonces, casi estás en lo mismo, que más te dará un carnero que un besugo. Pero fíjate que desde que me han operado a mí del ojo, desde que tuve el desprendimiento de retina y me operaron, y después el doctor Domínguez me explicó la operación, no he vuelto a comer un ojo en mi vida. Ah, bueno. También tienes razón. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!